Con una meta de 20 vasectomías, el próximo 20 de junio, la jurisdicción sanitaria número 4 llevará a cabo la jornada de vasectomías sin bisturí, esto con la finalidad de que más hombres se sometan a los métodos de planificación familiar. Al respecto mencionó el director de la jurisdicción sanitaria número 4, doctor Giovanni Cristian Montes Mares. Hacer un método de planificación familiar definitivo, seguro, ya con técnicas acreditadas por la misma federación los médicos que realizan este procedimiento están altamente capacitados y bueno aquí la prioridad es al momento de hacer un método definitivo, ofertar un método de planificación familiar a una mujer se protege a esa mujer, igual se hace con el hombre y protege a la mujer en este caso aquí la única condición que se necesita es que el hombre esté totalmente convencido de tener una paridad o paternidad satisfecha y bueno, obviamente las ventajas que tiene es que es un método ambulatorio tarda 20 a 30 minutos el procedimiento y rápidamente es dado de alta al paciente, entra y sale caminando en cuanto a la comparación con un método definitivo en una mujer que es una recuperación más tardada, más lenta requiere de mayores cuidados. Dijo que esta cirugía es rápida y segura y no limita la actividad sexual en los varones principal tabú para no querer realizársela. Bueno mira, esto está comprobado, inclusive tenemos ya cierta cantidad de pacientes, es algo un mito relacionado en torno a la vasectomía, generalmente cuando ofertamos a grandes grupos de varones estos métodos llevamos personas que ya han sido sometidas a la intervención y bueno, dan su testimonio de todas las dudas que pudiera tener la ciudadanía.